Saludos 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 Es un producto de lujo para los más pequeños y jóvenes del hogar, de hecho se podrá personalizar casi como un Ferrari real con 14 decoraciones clásicas para elegir además 53 colores. Por lo que su precio será realmente vertiginoso, será de 93 mil euros, algo así como 91 millones de pesos chilenos para solamente 299 ejemplares que la firma automotriz del cabalino rampante tiene planeado lanzar al mercado y bueno con esto me despido, adiós, camifuera, chao.